Música Hola que tal amigos, gracias por acompañarnos una vez más a su programa Laguna Mundialista Mi nombre Diana Gama, mi compañero Jorge Meraz Y Raúl García Raúl, ¿qué nos tienes de información? ¿Qué tal? Bienvenidos, pues el Mundial ya llegó a su fase intermedia Los partos de final están decididos México, México está presente en las semifinales Y estamos de fiesta Claro Raúl, estamos de fiesta México acaba de ganar 2-0 sin ningún problema a selección de Panamá Pero sin antes queremos agradecerle a usted como audiencia Por seguirnos como cada sábado a las 11 y media de la mañana Aquí en el canal 10 de Mediacable Laguna Pues sí, y además de toda la información que les tenemos También tenemos preparadas unas cápsulas que hicimos con mucho cariño Para todos ustedes y esperemos que sea de su agrado Muchas cápsulas, mucha información, mucho entretenimiento Porque este Mundial nos ha dado mucho de qué hablar, muchas sorpresas nos hemos llevado Ha habido muchas sorpresas La selección de Francia derrotó sin ningún problema a 13 horas la selección de Argentina Los holandeses ni siquiera pudieron pasar a octavos de final También la selección de Uzbekistán está en cuartos de final Y los japoneses golearon también 4-0 Y ahorita están en cuartos de final Una selección de Uzbekistán que no había tenido competencias internacionales Este es su primer Mundial y ya están en cuartos de final Claro y aparte que han sido muy bien recibidos por la afición de acá de la comarca lagunera Y pues para ver más un poquito del calor que se vive en el estadio Vamos con una cápsula que nos tiene preparado Y Liz Frías para todos ustedes ¡Vamos! ¿Qué nos tienes, Liz? ¡Vamos! 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 Bueno, estamos aquí al finalizar el partido de Uruguay contra Inglaterra. ¿Y de dónde nos acompañan? Bueno, de Montevideo. Montevideo también. ¿Cómo ya? Minas. De la ciudad de Minas, la ciudad de Pañera. ¿Y pues qué les pareció el partido después de ver el marcador final? Bueno, el partido. No, 20. Un poco quieto. Pero hoy no se hace. Vamos a la segunda ronda, así que ahí se va. No nos preocupen, no, porque ya no tenemos nada que perder. Un juego como quien dice de práctica. Lo que viene es lo fuerte y ahí vamos a ganar. Bueno, ¿qué les pareció? Sí, hacen una porra para apoyar a su equipo. ¿Cómo sería la porra? Que sienten el apoyo. La porra sería ¡Vamos arriba a las eletes! ¡Vamos arriba a las eletes! ¡Vamos arriba a las eletes! ¡Bravo! 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 Bueno, y además de la temperatura que las personas tienen y viven en cada partido, ¿qué tal las temperaturas tan altas en la comarca lagunera? Con 42 grados a la sombra. Temperaturas excesivamente altas y si a eso le agregamos que el sol está en su máximo esplendor, ninguna nubecita nos visita. E inclusive en la zona de Poniente, ahí en el estadio, los aficionados prefieren ver los juegos de pie por lo caliente de las butacas. Claro, es que están desesperados por buscar la sombra y cuidarse de las temperaturas. ¿Tú qué has visto? Algo que he notado cuando he ido al estadio es que la gente, aparte de llevar gorras y lentes y ponerse bloqueador, se están llevando cartones para poder cubrirse del sol. Es que eso puede escucharse hasta gracioso al momento de decirlo, pero realmente se les recomienda que lleven para cubrirse bien del sol su bloqueador, que lleven dos playeras porque se suda, entonces te cambias tu playera y así no provocas una enfermedad y además de eso se les recomienda que busquen estar 15 minutos en el sol y 30 a la sombra, además de una gorra y lentes. Claro, y vemos cómo la gente aprovecha la sombra por más mínima que sea, conforme va avanzando la sombrita en el estadio, la gente se va recorriendo ahí en las butacas. Hay que irse muy bien hidratados, aparte de que también llevar una lanita, ¿por qué no? Comprarse un refresco o una chela. Por aquello de la hidratación. Exactamente. Aprovechando el pretexto. Perfecto. Y tenemos que seguir estas recomendaciones porque antes de la diversión, primero está la salud. Es correcto, hay que seguir las indicaciones. En este último juego que nos queda es de semifinal, hay que apoyar a las elecciones que vengan, claro, siguiendo las indicaciones. Y esto sería por el momento, mandamos un corte comercial y ahorita volvemos con más cápsulas y más información. 723-600 y 723-6102. Únete a la UNID. No te decides entre contratar teléfono o internet, con Mega Cable puedes tener los dos juntos sin pagar más. Contrata Mega Red, el internet por cable más rápido y nosotros te regalamos una línea telefónica por la que no tienes que pagar renta mensual. Megafon Cero. Incluye llamadas locales ilimitadas entre números Megafon y paga solo por las llamadas que realices a teléfonos de otras compañías. Disfruta los dos servicios desde 194 pesos mensuales adicionales a tu servicio de TV. Contrátalos hoy mismo, solo con Mega Cable. Adelante. Adelante.